Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gaunt y vengo a traeros Yu-Gi-Oh! Duel Links, es un juego que ya comenté en los cochecitos, que empezaría a subirlo seguramente, este es un juego que ha salido para móvil, ahora mismo solo está para jugar en Australia o en Japón, pero me he bajado una peca chanchullera para hacer como que estoy en Australia y poder ir jugando ya, y bueno, si habéis jugado alguna vez a Yu-Gi-Oh! este juego es el más completo Yu-Gi-Oh! que vais a encontrar, ahora mismo solo habría los personajes, por así decirlo, en la primera temporada, las podéis ver aquí, que estos son todos los que hay para desbloquear ahora mismo, ahora tenemos allá a Miyugi, Joy, Thea, Mei, Banco Tsunami, Kaiba, el tonto de los bichos, el trampose de Bandit K, Red Raptor, Odeon, y Shizu, y Star, en teoría van a salir dentro de poco Pegasus, y no me acuerdo el otro nombre del otro, pero bueno, y Maric, pero ya los irán metiendo, entonces podéis coger cada personaje, los personajes lo que tienen son unas skills, por así decirlo, que harán enseñar un duelo, y bueno, aquí tenemos esta zona de aquí, que aparte de esto que he explicado, lo que tendríamos es en la parte de arriba, si veis el punto de los ratones, porque estoy jugando con un emulador, porque creo que así lo puedo enseñar mejor con el móvil, en la parte de arriba lo que tenemos, que es la primera vez que lo hago, entonces puede que sea un poco desordenado, así que pido perdón, lo que tenemos es, aquí tenemos un respawn, que estos son NPCs con los que podemos jugar, vale, los vamos buscando por la plaza, vale, aquí está llegando un NPC, entonces ahora al extra de estaje 28, tengo acceso a 3, 6, 8, vale, 8 NPCs, vosotros empezaréis con 5 si empecéis a jugar, si hago un super de estaje, que es más o menos bastante rápido, pues os irán dando más para jugar, esto es tipo Farby, aunque si acabáis de jugar con otros NPCs, si subís de estaje se rellena, entonces yo como consejo, primero acabaría con los NPCs, luego subiría a estaje, y si no, pues si no queréis esperar, pues tenéis un PvP, vale, que es la segunda zona, donde podéis jugar, pues, a Ranked, aquí soy Silver Rango 1, esto va de 1 a 5, vale, entonces ahora mismo soy el rango más bajo de Silver, tenéis duelos casuales, contra amigos, o duel replays, que esto, no sé cómo funciona, no conseguí hacer ningún duelo, bueno, luego lo que os seguía diciendo, aquí tenéis el oro, que si habéis jugado gesto o algún juego de cartas, pues se va con el Polo Balcano, vale, el oro se gasta en este tío, que lo dan creo que en el rango 8 o 9, que como veis os vende cartas, vale, cada vez que vais jugando, vosotros os irán dando bolas, que esta es super rara, estos de agua, vale, os irán dando bolitas, y aparte del oro lo gastaréis en comprar cartas, que hay algunas cartas que solo tiene este tío, y cada 12 horas va cambiando el stock que tienen las cartas, y luego aquí aparte podemos comprar llaves, que es el otro objeto que nos faltaría por explicar, que las llaves sirven para hacer duelos en el portal, porque aquí los personajes irán saliendo de vez en cuando, salen de aquí, pero si no queremos esperar podemos jugar contra ellos pues en el círculo este, aquí los niveles de será están mal, porque ya han dicho los estos que le han cagado, si era nivel 10, 20 o 30, 10 es inútil, 20 sigue siendo inútil, 30 es un nivel que ya empieza a no ser una baraja bastante bien, vale, entonces aquí podremos jugar, y aquí aparte de jugar con ellos, como veis conseguiremos cartas, que podemos ver aquí las que tenemos, iremos conseguiendo cartas al vencerles, no siempre salen, pero digamos que tienen un drop, y estas son cartas que solo te pueden dar ellos, así que hay que farmearlos, y depende del personaje o del deck que queráis, pues tendréis, veis por ejemplo estas, pues cada uno tiene sus cartas, si veis esta la farmea poco, así que mira tengo una rara, y bueno en caso de que no queráis farmear, lo que tenéis aquí, como digo las llaves las podéis comprar en el mercado también, pero aquí tenéis una tienda, donde se le han sacado dos packs de cartas, vale, ese es el primer pack que sacaron, aquí os dirá las cartas, o el pack que os queda por abrir, cuestan todos 50 gemas, podéis resetearlo, que resetearlo significa, imaginaros que ya tenéis todas las cartas de aquí que queréis, pues reseteáis y vuelven a estar todas las cartas, para volver a conseguir, esto ahora pues, que por ejemplo, a soltar a la solayuna, entonces la única manera, por ejemplo, de conseguir el punto este, la única forma de conseguir la serraida, de conseguir más de uno, es resetear la caja y que todo el mundo le va a tocar, yo por ahora no la reseteo, porque no me ha tocado, o sea, no me ha tocado todo lo que quiero, y aparte es que han sacado este pack nuevo que salió ayer, solo tiene 80 packs para comprar, y está en tipo rayo y agua, en alguno creo que este es tierra, bueno tiene alguna carta de por ahí, pero básicamente está enfocado en rayo y agua, vale, que me está tocando, pero creo que estas dos ultras raras, si hasta que no me salgan no voy a parar, y luego aparte si no queréis, pues podéis gastar pasta, pero mientras que con la pk está tan chullera, pues no lo recomiendo, y que más, y por último, pues tenemos un editor de cartas, que está aquí, vale, en esta zona, donde pues podemos hacernos los decks, que estos según su lado de nivel nos irán dando más, si no, pues habrá que ir a comprarlos, vale, entonces cada personaje, tiene su deck, hay que ir copiándolos, vale, está, coméis prueba, estos son el deck con el que voy jugando, que una vez que voy metiendo copias, o cartas nuevas, lo voy subiendo, y luego lo voy copiando, los diferentes personajes, y aparte tengo algunos, que por lo que sea son decks, ya iré enseñando en un futuro cuando los tenga, que por lo que voy guardando, mientras os llevan las cartas, si estuviese aquí, son las skills, vale, cada personaje tiene tres skills, eso ya se consigue hasta nivel 20, y luego por dropeo, pues tiene más, más skills, que puede conseguir, que son de otros personajes y demás, y nada más, a ver, bueno, mostramos la tienda, tenemos esto que lo he explicado un poquito, amigo, estoy explicando un poquito por encima, porque no sé si se os va a interesar o no va a interesar, así que voy a hacer un duelo rápido contra Yuki, para enseñaros cómo es el sistema, ahora vamos a jugar en nivel inútil, imagina, porque quiero enseñaros, cada personaje tiene una carta estrella, que tiene una invocación, entonces, en nivel inútil, me va a dejar hacer la invocación, y que la vais a poder ver, y, bueno, vamos a empezar el duelo, vale, aquí sale el este, está muy chulo, o sea, el sistema este de batalla y de los bichos, voy a enseñar, vale, empiezo yo primero, esto tiene dos cabras, yo juego con esta porque va un poquito más rápido, vale, aquí se activa mi habilidad, la habilidad que tengo con Mako Tsunami, es que se ative su campo, y como digo, tiene dos tipos de cámara, tiene este que es más molón, que bajas así y se ve los bichos, para tal vez si lo consigo bajar, ahí se invocamos, la invoca ahí, tienen frases, hablan, y si lo piensas así, pues se ve el dibujo a la carta, si lo veis de esta forma, no, lo des, así si quieres que sea un poco más chulo, como ahí solo tiene, la diferencia del otro, solo tiene tres calles para invocar monstruos, una carta para campo, esto sería de Stradek, y tres para mágicas, esto yo creo que lo han hecho por eso, porque es muy bien más pequeñito, y ahí cinco, pues a lo mejor los vistos quedaban súper chuchurridos, y no molaba, entonces pasamos turno, la máquina, y luego vamos a hablar con la gente, tiene frases que no siempre son las mismas, hija puta, voy a caer al campo, podéis poner, como lo estáis viendo, esto está poniendo para todos lados, lo único malo de esto, es que no domino bien como gasto, voy a ponerlo como me gusta a mí, como veis podéis poner el tapiz, que queréis abajo, podéis poner también funda de las cartas, y eso es la sirena, la verdad cojones, que ahora no me salga el tonto pollas, que quiero enseñaros, voy a matar bicho, voy a dejar tener muerte, los combates son a 4.000, si juegues otro juego, normalmente son a 8.000, esta han querido coger la serie, la han puesto a 4.000, entonces son súper rápidos los combates, y ahora voy a hacer, como digo, un chanchullo, porque el nivel este, la máquina es súper mala, entonces ya no va a tener ningún monstruo, más poderoso que el mío, y lo que vamos a hacer, va a ser pasar turno rápido, hasta que me salga el pescador, y voy a enseñaros, lo que es una invocación especial, es la invocación especial, de este personaje, la máquina ha sido hablando, si pulsáis así la pantalla, estaba un poquito más rápido, el autocontrol, que tenemos aquí, es que a partir de un rango, este se considera Yugi, un duelista legendario, pero contra la máquina, podéis darle autocontrol, y que juegue sola, entonces como los primeros, son muy malos, pues cuando lo activéis, os recomiendo que lo pongáis, para quitaros el coñazo de encima, que es, entonces hay que estar pasando turno, o sea, es cuando, vais a darle ahí, y le vais a ganar, a esta no llega a ser como yo estoy, hasta G28, o así no empiezan a ser, ya los decks de la máquina competentes, y vais a ganar, con que tenéis lo dicho así, ya vais a ganar, directamente, vale, el otro se va a resistir a salir, pero voy a tener que descartarme, alguna carta a este paso, pero tiene que estar a la trampa, pero no, voy a esperarme, y nada, como veis, es un poco estampura, porque no sé bien como explicarlo, o es una prueba, que estoy haciendo básicamente, mira, voy a tirar esta carta, que es muy buena, esta carta de las mejores, vale, esta la tiráis, y en la que la carta que os descartéis, va a bajar, 300 de ataque a, a los bichos, enemigos, entonces, que como me aburro, todos a la calle, voy a dejar la carta mágica, la máquina en este nivel, no tiene para rompermela, luego aparte de esto, tenéis eventos, hay un muchacho, que se llama el vagabundo, que viene con un reto diferente, es super jodido ganarle, si ganáis, da tres veces, un poquito más de tres veces, la experiencia de un combate normal, quiere salir ya, de una vez el pescador, que va a salir el último, y tengo dos, entonces el vagabundo, si tenéis amigos, luego se lo podéis enviar a amigos, y putearles, porque a lo mejor, coge y te dice, pues empiezas con mil puntos, pues empiezas sin cartas en la mano, pues empiezas con una zona de magia, vale, y ganarles eso, ganarles tres veces la experiencia, que te haría un combate normal, y que más eventos hay, bueno, tenéis el pvp, como digo, las rankers y todo eso, que está bastante bien, dan solo 150 puntos, cuando un combate normal son 500, vale, mira bien, vale, el efecto este de la, vale, esto que hace que, tire, ahora, meto dos, bichos de agua, mi baraja, y a cambio el robo 3, vale, otra diferencia, es que en Yu-Gi-Oh! creo que son 40 cartas con las que se juegan, bueno, pues es verdad que no salga ninguna, aquí se juega con, nuevamente con 20 mínimo, trinda masivo, vale, que al ser más reducido, pues también son, los demás reducidos, son todos masones de la primera temporada, o sea, no hay difusiones, ni sincrones, ni, ahí está el pescado, vale, ahora vais a ver, esta carta es su carta especial, entonces ahora va a hacer su invocación especial, y, es que está súper guapa, vale, todos los personajes tienen, la suya, o sea, Yu-Gi-Oh! lo tiene con el nado escudo, tira con la, tira con la maga, ahí va con el dragón de ojos azules, vale, entonces, pues os la invocáis, suelta la chachara esta, y ahora como podéis ver, hace la invocación, que es una jodida pasada, mira, el pescador ahí, vale, mola un montonazo, entonces la invocáis, la podéis ver así, y es que mola un montón, y bueno, esto es simplemente esto, lo que os quería enseñar, seguramente haga un vídeo, con todas las invocaciones, de todos los personajes, y bueno, pero ahora lo voy a dejar aquí, como digo, estoy un poco que no sé, más o menos cómo explicar, tampoco sé si os va a gustar, así que si hay partes que queréis que explique más, o cómo se juega, o, no sé cómo se juega, y que también está Yu-Gi-Oh! no, por si véis esto y dices qué coño es, ah mira, bueno, se me había olvidado decir, ya antes para acabar, cada personaje tiene niveles, de 1 a 30, vale, que os irán dando recompensas, pues bueno, y próxima recompensa son 100 gemas, como he dicho, las gemas son para comprar, cartas, ahora mismo no hace falta meter dinero, vale, como que vais jugando, con las misiones diarias, semanales, sobra, vale, pues como veis, a cada nivel, nos van dando cartas, nos dan para poder tener más sobres, o sea, más decks, y cada personaje, pues tiene su nivel, yo como soy un enganchado, pues tengo bastantes subidos, va a estar 15 o al 20, que es, veis, estos son sus skills, y por último, voy a enseñaros lo de lastaje, vale, para completarla, mira, espérate, si bueno, la completaré luego en otro momento, bueno, si la completasemos, pues se nos rellenaría todo, así que tengo un muñequito, y quiero jugar contra él, mira, voy a jugar contra él, voy a perder, mira el vagabundo, joder, si es que estos finales, me va a durar media hora, vale, os voy a enseñar ahora, cómo se va a autocontrol, vale, ya que estoy aquí, pues lo enseño, cogemos un NPC, y digamos que vosotros decís, joder, es que es muy aburrido, al principio, jugar contra, contra las NPC, y me aburro, porque es 5 o 6 combates, contra gente súper inútil, y como digo, 5 o 6 combates, sube desestaje, 5 o 6 combates, sube desestaje, entonces, este es un modo, la máquina, eso sí, no juega bien las cartas, vale, no le bien, cómo funciona esto, entonces decís, bueno, yo quería que juegue solo, pues le dais autocontrol, entonces, la máquina a partir de este momento, veis, empieza a jugar sola, no, lo hace a su puta bola, no juega mal, pero no le bien lo que digo, o sea, no usa bien alguna magia, os ataca a algunos bichos, los ataca como el culo, a este creo que da hechizos, qué tonto puede ser este, a este, en contra se va a perder, vale, ya mira, le ha salido todas las cartas al principio, así que, ala, ya está, bueno, se ha muerto, no, pero no rompas eso, ¿veis? ¿por qué no has roto lo al lado? pues porque es normal, la máquina va a ser normal y punto, no se puede hacer nada más, ala, toma, venga, fijaos la paliza que me está dando, ala, bueno, no tiene cartas, pero yo, yo me muero ya, me quedan 500, creo que voy a ganar, creo que va a ganar la máquina de milagro, madre mía que milagro va a ganar la máquina, bueno, pues, ganaríamos a la máquina, vale, esto ha sido solo, bueno, esto lo podéis hacer, y juega sola, digo, no toca nada, entonces a niveles bajos, siempre va a ganar, y a niveles altos, a no ser que pase con aquí, que te haces el coño pasado, pues ha ganado, ha ganado, ¿veis? nos han dado 500 puntos de experiencia, que es el máximo, ese es un locurón, ahora voy a jugar con el otro tramposo, vale, ahora voy a jugar para que veáis, vale, desde aquí he perdido, bla, voy a llorar un poco, bueno, vamos a jugar, bueno, estas cositas que salen, como veis, os dan algunas llaves, os dan recompensas, voy a jugar con el vagabundo, el vagabundo es el tramposo, este es una amiga Sánchez, vale, nos activa los efectos de monstruo, este es una amiga Sánchez, que es un amigo, es el que pone TT con el mante en el chat, y, él ha elegido, cuál es la desventaja que tengo, para jugar, si ganamos son 1700 puntos, como digo, son un poquito más de tres veces, de lo que sería ganar una partida normal, como es un, por así decirlo, un personaje especial, no podemos hacer autocontrol, vale, o sea, la máquina solo deja contra NPCs inútiles, pero no contra nada más, y ya va a bajar de un topollas ese, vale, vamos a confiar en el poder de las trampas, vale, seguramente perderé, porque este deck, es que no está hecho para jugar contra, contra estúpidos, este reptil me lo tengo que poner, porque le funciona a mi campo, vale, el campo mío, pues funciona para todo, lo que sea, el campo, y me jode, para ver que me hace, como digo, si, me rompe, ah no, me rompe, no, déjala, vale, la malgasta, lo normal es rompera mejor el campo, pero aquí la máquina es muy lista, y dice, pues lo humilla a sí mismo, quedamos bien, a ver, rompe esto, ahora lo voy a usar, porque es que lo otro no me vale para nada, a 1.600, tiene 1.700, 1.800, sí, vale, 1.800, ahí está, vamos a robar, 1.500, esto que hacía, voy a equipar, y este, es que con este no puedo matarlo, con este tampoco, y si invoco a este, me va a matar aquí, seguramente se está amparado, vale, y esta otra vez la invocación, la invocación la podemos cortar, pero, ahí me gusta, así que la voy a dejar otra vez, no, la voy a saltar, que si no se me hace el vídeo muy largo, para, para lo que quería enseñar, vale, pegar ahí, eso tiene un pescado, y no le afecta, lo de la carta trampa esta, vale, 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 si se iba a estampar y me iba a matar, no sé por qué estoy haciendo este duelo, podría haber pasado el lastaje, mira, otra pescada de esto, nada, ya he perdido, lo que tiene este bicho, es que las cartas mágicas, no le afectan, ellos no le pueden pegar, pero, pasan de sus cojones por encima, ya estoy muertísimo, voy a pasar el turno, para que me gane la máquina, voy a pasar el lastaje, ya sí que sí, que sí, que sí, acabo con esto, mira, en serio, espérate, que aún tenemos una posibilidad, uuuh, espérate, vale, se come mil, espérate, aún pudo ganar, aún puede ser esto, una, joder, poder invocar al tonto pollas este también, vale, el 300, vale, hemos ganado, bueno, pues como decía, hemos ganado, porque somos muy buenos, hemos ganado, porque somos muy buenos, ese punto, vaya, vaya, duelo, me va a dar 1700, también me va a dar recompensas, los puntos estos que os dan, tampoco lo he explicado, como digo, ya iré explicando las cosas mejor, porque ahora es muy, muy atorado, esto cada mil puntos, nos dan un cofre diferente, que me ha dado esta, joder, gata más fea, vale, pero no las he dado en, en foil de estas que brillan, entonces, pues digamos, que ya hemos completado las misiones, a mirada, se lo voy a enviar a Randez, vale, entonces ya le cojo el challenge, este, veis, voy a coger, que se empieza con una carta, con tres, tres oponentes, no monsters, no sumos, entonces ya a Randez, pues se lo voy a enviar, con dos especias sumos, ok, ok, vale, entonces esto se lo voy a enviar, amigos, como ahora mismo se lo juego con Randez, y con Sánchez, pues se lo tengo, entonces ahora, por ejemplo, acabaríamos la misión, vale, yo voy a 50, vale, gemas, vale, nos dice, veis, voy a dar la 29, dice, ha subido un duelista más, vale, ahora tengo 9, y estas son las misiones que tengo que cumplir, todas, para, eh, pasar al siguiente, al siguiente ramo, ¿no? vamos a ir a ganar, a My Valentine en el 30, 25 duelos, un duelos con 5.000 de vida, recupérate 5.000 de vida, vale, todo esto, y con esto subiríamos, e iríamos consiguiendo, pues, nuevas cosas, de los personajes, no pueden venir a salir todos por aquí, para poder luchar con ellos, pero, lo voy a dejar el vídeo aquí, espero que se ha entendido bien, si no, pues pido disculpas, y, mirad, lo voy a dejar, voy a abrir un, un de este de cartas, venga, vamos a abrir un, un de este de cartas, para que veáis como es, y, ya está, porque no sé, realmente, yo creo que esto nos ha quedado súper mal, está quedando súper putre, bueno, abriríamos el este, vale, los curivos nos indican, vale, me ha salido de mierda, pero no te cagas, vale, nos dirían aquí, lo que nos ha salido, vale, siempre vienen dos normales y una rara, o un mejor nivel, vale, esto es basura, pero bueno, esto es lo que me esperaba, más o menos que me tocase, como veis, ahora nos quedan 50 packs, y nos dice que nos quedan dos ultra raras, seis súper raras, 42 raras y 100 normales, entonces, llegará un momento en que, por cojones, os salga todo, y ya está, pues creo que esto es todo, espero que os haya gustado, me dejáis en los comentarios, si os mola, que es un poco más de este juego, si no os mola, si me explico, igual también lo podéis decir, te explicas como el culo, y le he intentado mejorar, y ya está, así que, nos vemos en la próxima, de adiós.